Se los comento al tiro, el 11, 11 de diciembre en Talca, el día 12, 12 de diciembre en la Monodestad de Arcagua y también el día 13 en el Mojita Arena, así es con los número uno de la música mexicana, los número uno de la música norteña en México, los tigres del norte van a estar acá en Chile y que yo lo voy a contar entregándoselo a todos ustedes. Además, vamos a entrar, los detendidos de la frontera, vamos a entrar a la super banda tropical de Linar y claro que si quieren hacer posible. La cadena de Radio Estilo y también Vicente Charro Morales que traen a los tigres del norte de Chile, ya lo saben. Día viernes, 11 de diciembre en Talca, el día sábado, 12 de diciembre en la Monodestad de Arcagua con Jardímeo y el día de domingo 13 rematamos en el Mojita Arena con Jardímeo también con los tigres, los tigres del norte de Chile y con el nuevo valor que nos sigan a través de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.